El ingeniero Freddy Luna es un apasionado de la mecánica y desde hace una década, cuando se graduó de la Universidad de Antioquia, decidió emprender en esta pasión y crear su propia empresa. Me llegó la idea de hacer un exoesqueleto, que es un traje robótico para que personas con discapacidad lograran volver a caminar. Entonces, digamos que empezando desde ahí, empecé a hacer diseños, prototipos, hasta el 2016, que creé la empresa formalmente en Cámara de Comercio y empecé a comercializarlos en todo el país. Una pasión creativa que lleva consigo desde que era niño, cuando desarmaba sus propios juguetes para crear uno nuevo. Por eso, no fue difícil tomar la decisión de su carrera profesional. Ahora Freddy se dedica, en sus propias palabras, a armar máquinas, pero con conocimiento. Pero yo dije, yo quiero hacer algo que sea único, muy único en el mundo y que le sirva a la sociedad. Entonces, ahí fue como cuando empecé esta idea de hacer máquinas para población con discapacidad, aunque yo no conocía a ninguna persona con discapacidad, ni tenía familiares, ni tenía amigos con discapacidad. Pero digamos que en el proceso de empezar a diseñar, empecé a buscar personas que me ayudaran a probar las máquinas. Y ya hoy en día, pues sí tengo muchos amigos, pues usuarios de sillas de ruedas, y que han logrado obtener uno de nuestros equipos. Pues sí, pues realmente es un cambio de vida para ellos. Bueno, este es un equipo de bipedestación, es con desplazamiento manual, con los aros impulsores. Se maneja como una silla de ruedas tradicional. Pero la ventaja es que a través de este interruptor, yo puedo generarle elevación. Y puedo parar en cualquier punto, sin ningún problema. La persona está sujeta en el pecho, en rodillas y piernas. Entonces, no hay riesgo de que la persona se caiga, ni de volcamiento del equipo. El centro de gravedad siempre queda entre las ruedas. Entonces, por eso no hay problema de volcamiento. Con ese deseo de servir a la sociedad a través de su talento, Freddy Leonardo es pionero en el país y la ciudad, en innovación y tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Más de mil millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad. Y de esos, la mitad son usuarios de sillas de ruedas. Pero las sillas de ruedas, puede que les sirva para movilidad, pero les generan muchas enfermedades colaterales al uso de ellas, al estar sentados todo el día. Porque el cuerpo humano no fue hecho para estar todo el tiempo sentado. Entonces, desarrollan enfermedades como escaras, osteoporosis, mal tránsito intestinal. O sea, son muchas las enfermedades. Entonces, yo dije, tiene que haber una forma de que ellos puedan mejorar su calidad de vida. Y aparte de eso, movilizarse mejor y que se sientan pues otra vez integrados a la sociedad. Pero lo que hemos querido es como empoderar a esta población para que pueda autosostenerse y sostener a una de sus familias. Entonces, en eso consiste la filosofía de nuestra empresa. Sillas de ruedas regulables y con diferentes funciones de movilidad, exoesqueletos de marcha, exoesqueletos industriales y caretas de aislamiento anticovid son algunos de los inventos con registro INVIMA que se producen en este taller ubicado en la Comuna 15 de Medellín. Por ejemplo, a Sofasa le estamos haciendo estos equipos porque los carros se arman por encima de cabeza. Entonces, tienen que tener la herramienta arriba, más la pieza, los amortiguadores, el motor. O sea, empiezan a sufrir de manguito rotador y con esta máquina les sube los brazos. Es necesario no activar el taladro. Hemos desarrollado equipos inclusive para personas con cuadraplegia que con un chip que le ponemos en una gorra o en una diadema, como la persona mueva la cabeza, se mueve el equipo. Entonces, si se quiere parar, simplemente es como doble clic así con el cuello y el equipo se para y se sienta. Entonces, hemos llevado la innovación más allá de los límites que conocíamos en la discapacidad y es realmente hacer accesible un producto que importado no iban a poderlo comprar porque son carísimos, aparte que no hay exactamente con las mismas indicaciones que nosotros los fabricamos aquí en Colombia y pues es una gama muy... es un espectro que se le abre para ellos, una posibilidad que nunca habían podido vivir. Nuestros equipos tienen patente de invención nacional e internacional concedida. Entonces, esto es un sello de garantía tanto para el que adquiere como para las marcas como tal, para los diseños, porque sabemos que no va a ser fácilmente copiados en otras partes del mundo. Bueno, este equipo que tenemos acá, pues es para una niña. Le hicimos una mesa de trabajo que es fácil de retirar cuando no la esté necesitando. Es totalmente electrónico. Con esta palanca de joystick se genera el movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Tiene pito de reversa, para que las demás personas sepan que están reversando. Derecha a izquierda. Tiene indicador de velocidad. Si más velocidad, menos velocidad. Pito. El encendido. Tiene indicador LED de la batería. Es una batería de litio de mucha eficiencia. Y también desde este botón generamos la elevación. Tecnología de Medellín para el mundo, que comenzó en bocetos de papel, sin apoyos ni presupuestos. Y que al día de hoy, gracias a la perseverancia y al conocimiento de Freddy, es motivo de orgullo para nuestra ciudad. En estos años que llevamos de trabajo, cerca de 400 personas tienen un equipo nuestro en su casa. Y no solamente en Colombia, hemos enviado a Europa, a Estados Unidos, a Bolivia, a Perú, a Ecuador, a diferentes países que todos los días nos escriben y nos dicen ¿cuándo van a llegar a nuestro país? Porque son tecnologías que realmente no son comunes para la población con discapacidad. Mi sueño a futuro es seguir innovando, seguir haciendo máquinas que beneficien a las personas, que la empresa pueda cada vez llegar a más clientes para no tener que cerrar, sino para cada vez crecer más. Y realmente el sueño mío es hacer un exoesqueleto que haga que las personas con discapacidad puedan practicar un deporte. Que puedan salir a jugar fútbol, que puedan jugar tenis. O sea, eso es algo loco, pero ese es mi objetivo. Gracias. 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 Gracias.